Soy de la Ciudad de México. Tengo la obligación legal y moral de defender a los capitalinos ante los pésimos gobiernos. Si los senadores de Morena dejaran sus privilegios y se subieran al metro, verían esto. Un metro tapizado de propaganda convocando a una marcha con la imagen del primer mandatario de este país. Y primer mandatario es el que obedece, no el que manda. El metro es el emblema de la corrupción de Morena en la Ciudad de México. El metro es el emblema de la falta de justicia para los capitalinos. Un metro que no tiene mantenimiento, que pone en riesgo a más de cuatro millones de personas todos los días. Morena en 25 años hizo solo una línea de metro y esa se les cayó. En lugar de darle mantenimiento al metro, lo que hacen es ocupar las líneas para publicitar de manera ilegal al presidente de la República. Pero esto no solo es ilegal, también es inmoral. ¿De dónde salen los recursos para este tipo de propaganda? ¿Quién paga esta cantidad brutal de dinero? ¿Por qué en el metro permiten que haya esta manipulación? A quien deberían de convocar es al Gabinete de Seguridad Pública para que se pongan a trabajar y den resultados en esta ciudad. Por eso, en 2024 van a perder la capital del país.